¡Aaah! Que creo que sí, espero que sí Una de ellas seguro porque ya he estado haciendo la prueba Es que me lo permite La otra tengo un poco más de duda Pero en cualquier caso espero que no vaya a dar problemas Porque no son dos películas muy conocidas Una es una película española De fantaterror español De principios de los 70 Una película muy 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 buena Curiosamente muy buena pero no muy conocida Quizá todo el mundo la conoce Ha oído hablar de ella Pero muy poca gente realmente la ha visto Estoy hablando de La mansión de la niebla Una película de 1972 83 minutos de duración Coproducción hispano-italiana Tiene una atmósfera oscura Tiene una atmósfera envolvente A mí me recuerda muchísimo a las películas de la Hammer Se llama La mansión de la niebla Película que transcurre Tiene también un argumento como muy rolero Porque es un grupo de personas que se extravían En medio de los campos de un país indeterminado No recuerdo ahora mismo si es Inglaterra Pero vamos, en esa época seguramente que es Inglaterra Porque todo ocurría en Inglaterra Todo lo oscuro ocurría en Inglaterra El caso es que llegan hasta una mansión Donde van teniendo lugar una serie de cosas extrañas Con un ambiente paranormal Con un ambiente de monstruos clásicos Es una película muy buena Un thriller Una película de investigación Que estoy seguro que a todos los que os gusta El cine de la Hammer El cine así con toques oscuros De misterio Os va a molar Porque es una película muy buena La verdad Película hispano-italiana La mansión de la niebla Y la otra que voy a subir Es una película De este género Que a mí personalmente me encanta De hecho la película Me gusta Es muy buena Pero sí que reconozco en este sentido Que quizás es muy buena para mí Y puede que no sea muy buena Para todo el mundo Estoy hablando del género De espada y brujería Más concretamente del género Que se llamó El subgénero De espada y brujería Del cual estuve hablando El otro día Que es el de espada y planeta Espada y espacio Espada y planeta Que es la de George el cazador del futuro George es una película De 1983 98 minutos de duración Aunque creo recordar Que hay una versión italiana Que solo se estrenó en Italia Que dura como cosa de 3 horas 3 horas me parece realmente Excesivo para esta película Pero bueno 88 minutos de duración La verdad es que está bastante bien Es una película italiana Dirigida por Antonio Margeritti Que ha dirigido otras películas Como por ejemplo Virus, Siete muertos En el ojo del gato Apocalipsis, Caníbal En fin Tiene muchas de ellas Son truños Por cierto Se me olvidó decir Que el director de La mansión de la niebla Es Francisco Lara Polov Que bueno Yo creo que es la única Película de terror que tiene Porque la mayoría de ellos Son españoladas De Ozores y tal De tipo cómico De aquellos años 70, 80 Muy conocidas Muy habituales Pero la única que tiene De terror es esta De la mansión de la niebla La verdad es que le salió muy bien George el cazador del futuro Antonio Margeritti Italiana Basada en el cómic De Enga El cazador Y nos habla Nos narra De una sociedad prehistórica De ese mundo prehistórico Anterior a El conocimiento del hierro Anterior a la A la propia historia Como tal Donde un hombre Rubio Fuerte Cachas Se desenvuelve Entre las diferentes tribus Con dinosaurios De por medio Y tal Es un mundo a mi Como que me seduce bastante Ya lo he comentado En alguna otra ocasión Me recuerda inclusive mucho Saltando las distancias A tigra, fuego y hielo Pero bueno El hombre se va desenvolviendo Por ahí Es una especie de persona rara Porque no encaja No termina de encajar Con el aspecto Del resto de los habitantes De esa zona del mundo Y finalmente Descubre que uno De los amuletos Que tiene Coincide con el De una diosa Misteriosa Y decide iniciar La búsqueda De esa diosa Hasta Llevarle Y conducirle A descubrir Una sociedad futura De la cual Él es descendiente El final Es un final inesperado Seguramente Muchos de vosotros No lo vais a A suponer A mi es una película Que me gustó mucho Es de espada y brujería Hay que tenerla En fin Hay que Hay que tratarla Como se merece No es una película De hoy en día Pero yo creo que es una película Bastante buena de este género Y a mi Ya os digo Sinceramente me gustó bastante Efectos especiales Cutres Actuaciones cutres Todo lo que queráis Pero yo creo que tiene su Tiene su rollo Y las voy a subir A ver que os parece Y bueno Pues si os molan Las películas Me curraré Una reseña Un poco más profunda De ellas Tanto de yo Recafador del futuro Como de la mansión De la niebla Que yo creo Que es una película Muy buena Y que seguramente Os va a gustar A la mayoría De vosotros Así que nada más Tíos Estados atentos Porque las voy a subir En las próximas horas Y muchas veces Youtube te las tira A los 10 minutos Así que En fin Espero que esto no ocurra Pero si estáis atentos Pues descargarolas Para poder verlas en casa Porque son películas antiguas Y un cine que ya Es muy complicado Que pueda ser emitido en televisión Y en fin Políticamente incorrecto En muchos sentidos Hoy en día Pues estamos a esto De que se hagan fiestas De quemas En hogueras De libros Películas Y de prácticamente Todo lo que significa El mundo antiguo Que no encaja Dentro de este mundo De la inquisición Probre que se nos ha metido Nada más tíos Nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima Estados atentos